yo creo compañero que nos vamos a divertir y sopado negativo no hay de qué preocuparse podemos trabajar posición este ratito ya saber que la gente le va a encantar esta dupla porque básicamente es espontaneidad es trabajo es compromiso hola cómo estás soy marcia olivera y esto es luz cámara de acción desde villa carlos paz con un formato nuevo renovado y con un nuevo compañero diego sorba diego sorba bienvenido a luz viejo hola cómo están mi nombre es diego sorba y desde enero aquí en el hotel portal del lago en villa carlos paz me sumo al equipo de oliver moon contenidos con marce olivera nos vemos y